Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas al canal, mi nombre es Rosy Vázquez y hoy les traigo un video de productos terminados, ya saben, de reseñas y esta vez les traigo, vamos a empezar por estos productos de ojos, son máscaras de pestañas y este es el dúo que estaba utilizando porque normalmente me gusta utilizar dos máscaras de pestañas, no me pregunten por qué, porque ni siquiera yo lo sé, o sea, me gusta mucho usar dos, primero ponerme una, luego otra y luego si necesito ponerme más de la primera, no sé si sea como algo que empecé a hacer, digamos, en la universidad o algo así, pero siempre he traído dos máscaras de pestañas, no sé por qué y estaba utilizando este combo, pues ya es hora de retirarlas, la verdad trato de hacerlo por trimestre, porque ya saben que dicen, dicen que las máscaras de pestañas tienen menos duración, por ejemplo, estas dicen que duran seis meses, pero yo creo que las utilicé de cuatro a cinco meses y pues ya estaba viendo como que estaban sequitas y pues ya dije, es momento de cambiarlas, de retirarlas y voy a platicarles de ellas, la primera que estaba utilizando es una de Oriflame, es la de The One, miren aquí está, es esta, su cepillito se los voy a mostrar, me gustaba porque te ayudaba a tener mucho volumen en las pestañas, miren cómo es el cepillito, no tenía cerdas tan grandes, entonces podías llegar bien a la raíz de las pestañas y te ayudaba a dejarlas como con volumen, me gustaba la verdad bastante, pero esta pues no es a prueba de agua, yo casi no uso a prueba de agua, entonces este, porque no me llora tanto el ojo, entonces siento que aguantan bien para el día a día y al final si uso alguna prueba de agua, luego me termino tirando las pestañas de que froto porque me desespero, entonces pues mejor no uso a prueba de agua y la complementaba con esta, la Lash Idol, que la utilicé la verdad porque me metí, o bueno me eligieron o me seleccionaron como al azar para una Masterclass de Lancome con Lilia Cortés y Esa Martínez en Instagram, entonces pues en la Masterclass utilizamos la máscara, nos la enviaron en mini con otras cositas y la la tuvimos que probar, entonces pues ya la tenía abierta, no la iba a dejar ahí que se secara ya que la abrí, entonces pues justo estaba en el cambio de máscara de pestañas, estaba utilizando solo esta y como la abrí pues me la pongo después de esta, esta me ayuda mucho a mantenerlas como súper paraditas, así, ¿no? como que bastante, bastante en extensión, como, como, como decirlo, como que las prolonga, les da bastante altura, pero aparte hace que se te queden paraditas, o sea como que te ayuda a mantener el rizo y sí porque he escuchado que esta, aunque no es a prueba de agua, muchas chicas dicen que les dura muchísimo, que es como si fuera a prueba de agua y la verdad es que sí, porque no sé, no es tan difícil de retirar como una prueba de agua, pero sí resiste, resiste más que las que no son waterproof, entonces si quieres como una máscara de pestañas intermedia, es esta de, de Lancome, la Lash Idol, nada más que en máscaras de pestañas a veces sí me da un poquito de, de codo comprar tan, tan, eh, tan caras, como de 600 pesos o así, porque pues en tres meses la voy a tirar, pero tres, cuatro meses que la use, y aquí les estoy enseñando el cepillito, como pueden ver es de silicón y con cerdas súper súper chiquitas, lo que te ayuda muy bien a peinar la pestaña para que te quede bastante, bastante producto y bastante alargada, eso es la palabra, bastante alargada, eh, me gustaba porque, eh, me gustaba el combo porque esta me daba volumen y esta me daba como longitud, entonces juntas me ayudaban mucho a que las pestañas se vieran súper súper gruesas, grandes, eh, bastante buen combo, eh, yo creo que si llego, porque tengo otra mini de estas que me llegó en una compra de un perfume de Lancome y yo creo que voy a comprar otro, otro de estos en Ori Flame para que próximamente cuando me termine el combo que tengo ahorita en uso, eh, utilice de nuevo este porque si me gustaron, fíjense que al principio casi no, porque siento que las fórmulas, las fórmulas ya ven que siempre cambian en las máscaras de pestañas, cuando la abres es una y conforme, pues no sé, la vas utilizando o se va secando o algo así, eh, va teniendo como otro agarre yo digo, eh, siento que estas mejoraron, mejoraron su rendimiento conforme fue pasando el tiempo o tal vez yo le agarré truco o no sé, pero me gustaron mucho ya al final, me gustaban y pues ya lo notaba que ya tenía que cambiarlas porque a veces ya tenía aquí fallout de, de máscara de pestañas que pues ya está, ya está bastante seca, ya no resiste en la, en la, en la pestaña y se cae, ¿no? Entonces notaba poquito de estos lados, pero igual no mucho y me gustó mucho este combo. Yo sí lo volvería a comprar y como les digo, bueno, Oriflame, la máscara yo creo que ha de costar precio de, de socio, unos 80 pesos, 100 pesos y la Lashidol pues sí está un poquito más cara, eh, mil pesos, no, mil no, 500, ¿no? Algo así, está en la página de Lancome, ¿no? Eh, pues ya yo me compraré otra cosa y que me den una muestrita, la verdad, ¿no? Pero bueno, este, me gustaron las dos, están bien y les digo, si necesitan una como que no sea prueba de agua pero parezca, pues es la, pues es esta de Lancome. Y también otra cosita que me terminé de Lancome es un mini que me, me dieron igual en una compra, es este de, es este Suero Genifique, pero para ojos. Miren, les quería enseñar qué bonito tiene su, su, su aplicador, como el grande, o sea, este sí es una réplica exacta porque tiene su aplicador. Como pueden ver, es de estos como que, que siempre se mantienen fríos para, eh, refrescar la ojerita, ¿no? Eh, tenía buen producto, creo que estos fueron, déjenme ver, 5 mililitros, pero me duraron muchísimo. Y yo lo utilizaba sobre todo por las mañanas, porque con este aplicador que siempre está frío, sientes como te, te refresca el contorno de ojos y si lo tienes muy hinchado, te ayuda como a bajar la inflamación. Eh, vi hidratación, sí. Eh, vi algo más que eso, pues la verdad no. Eh, siento que este puede ser como un lujo, un pequeño lujo extra que le das a tu, a tu contorno de ojos. Tal vez a largo plazo, pues sí, llegue a ser súper bueno porque te evite líneas de expresión o arrugas o así, pero pues en el instante yo creo que lo más, eh, lo que más resalto yo es su aplicador, su aplicador súper, súper, eh, metálico, refrescante, eh, por las mañanas está muy bien para ayudarte a descongestionar la zona, eh, aroma, pues yo no, 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 no tiene como aroma al ser un serum. Eh, es bastante ligerito como gel. Si no te gustan las cremas pesadas, pues este es tu contorno de ojos en serum porque es bastante ligerito, se absorbe rapidísimo y pues me gustó. Esta es una muestra y la verdad tengo otras dos que voy a estar como alternando para acabármelas, pero a largo plazo la verdad no sé si lo compraría en tamaño grande. Eh, yo creo que lo compraría ya que tenga un poquito de más edad, yo creo, no sé, la verdad, eh, sí me gusta, pero siento que tiene un precio bastante elevado y pues para los resultados creo que el aplicador es lo que más sobresale del producto, ¿no? Entonces puede, puede que no, no sea así o que tenga así una fórmula súper buena que yo no esté notando, pero pues por lo mientras puedo utilizar sus minis, ¿no? Ya después si sí noto que de verdad lo necesito, pues ya me lo compraré en tamaño grande, pero a corto plazo no lo creo. Y pues aparte ya saben, ¿no? Está como en mil y tantos, ¿no? Pero bueno. Y, eh, eh, por último ya tengo un producto de uñas. Les quería enseñar mi quita esmalte favorito. Es este, ay, ya ni se los estoy enseñando bien. Es este de Equate que yo compro en, en Walmart. Compro de estos, de los que tienen como toallitas. Tienen 40 toallitas y este tiene aroma fresa. Se abre así y adentro trae las, las toallitas en rondana. Sé que, pues, no, no es de lo más, eh, pues, no es de lo más, eh, amigable con el ambiente porque son muchas toallitas chiquitas, pero de verdad que no, no tolero el aroma de los quita esmalte de otros líquidos. Eh, también en eso, haciendo eso, pues, también desperdicias producto con, eh, con los algodones que utilizas, el producto que utilizas y, eh, el aroma es lo que yo no, no soporto. Ese aroma tan fuerte, acetona, si es acetona, eh, que, que te deja las uñas a parte súper secas. Parece que te la está quitando así que pasaste por el desierto con tus uñas. Este, no, no me gustaba, ¿no? Y estas me han gustado mucho. Te dejan, eh, como, como son como toallitas con algo, con un producto, pero también está aceitocito. Te las dejan como cremosas, ¿no? Eso sí, si no te gusta como que después te queden así las manos, pues te las lavas y ya se va, ¿no? Pero las uñas te las deja bastante hidratadas, no te las deja resecas. Y, pues, sí, es cuestión de tener un poco de más paciencia porque lo que necesitas hacer es poner el disco en la uña y esperarte ahí unos segundos para que humedezca bien o entre bien en el producto y después jalarlo o, eh, sí, jalarlo o rasparlo, no sé, frotarlo, para que te quite el producto de la uña. Eh, cuando utilizo colores más oscuros, pues sí gasto más toallitas, por lo normal se van cayendo el color oscuro, pero si utilizo colores claros hasta puedo, me puede quitar, eh, una, solo una ruedita, me puede quitar todas los cinco, las cinco, el cinco, ya me, ya me confundí. Los cinco, las cinco uñas, me puede desmaquillar las cinco uñas, ¿no? Y solo utilizaría dos toallitas para los diez dedos. Entonces, por ejemplo, ahorita que traigo este como francés, me lo, yo creo que con una toallita me lo quito todo. Él es el brillo y la puntita francés, ¿no? Entonces, este, pues a mí me gustan mucho más, no tienen un aroma feo, huelen, digamos, a fresa, pero pues a fresa artificial, no, no esperaba un aroma a fresa natural, pero bastante bien, no me quepo de ese aroma, prefiero que huela a eso como a frutita o a lo que sea. También hay morada de uva verde, de manzana verde y este roja de fresa, ¿no? Voy comprándolos de diferentes para tener diferentes y no aburrirme, pero sin duda yo lo seguiré comprando, cuestan 20 pesos en Walmart y pues yo sí lo recomiendo, a mí sí me gustan, son de mis imprescindibles, siempre tengo ahí en mi cajón y pues me encantan, ¿no? Obviamente ya lo volví a comprar. Y con este producto terminamos el video de hoy, espero les haya gustado, suscríbanse, déjenme sus comentarios y nos vemos en el próximo video.